Son 63 personas detenidas por diversas faltas administrativas en la capital zacatecana, como señaló el comandante Gorgonio López, de los cuales destaca un ladrón a un centro comercial, el cual ya había obtenido botellas de licor, y otro que robó una farola de un domicilio en pleno centro histórico. Tuvimos 218 reportes atendidos, con 63 remisiones al juez comunitario y 4 al ministerio público. El público son uno por daño y robos de unos faroles en zona centro, y otro es un robo a Soriana. En de Soriana, sí, a las 21 horas reportan la seguridad que tienen ahí en el lugar, que evitan el apoyo porque tienen a una persona detenida. Cuando llegamos efectivamente tenían a un menor de edad ahí, y otro que andaba rondando por los alrededores, se les había escapado. Se implementaron el operativo y lo habíamos capturado, se aseguró. Y al revisar el vehículo se encontraron ocho botellas de licor, así como unos empaques de chocolate, se pusieron a expresión del ministerio público. Sí, también a las 6 de la mañana, el reporte del 066 que vía cámara monitoreando el primer cuadro de la ciudad, detectaron a una persona que llevaba un farol. Se había dicho que era un farol de la fuente de faroles. Entonces acudimos, hicimos la investigación, y resultaron que esos faroles pertenecían a la finca marcada con el número 149 de la calle Tacoma. ¿Es un movimiento? No, no, no es muy recurrente. Lo que sucede es que los muchachos los vieron, están a una altura no muy alta, y los descolgaron, eso fue lo que ocurrió. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández. B15 Noticias, Oscar Hernández. B15 Noticias, Oscar Hernández. B15 Noticias, Oscar Hernández. Gracias.